Hola mis queridos seguidores. Buena suerte en nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La confesión de Keren Bursin en el encuentro con Han Ercel. Han Ercel y Keren Bursin, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, dejaron huella en las páginas de las revistas con sus relaciones amorosas. El dúo, del que es fan, fue visto recientemente en un evento y llegó una confesión inesperada de Keren Bursin. La famosa actriz Keren Bursin dijo que cuando vio por primera vez a Han Ercel, quedó fascinado e impresionado a primera vista. Han Ercel, que impresiona tanto por su físico como por su belleza, parece haber influido profundamente en Keren Bursin. Bursin dijo a la prensa, quedé muy impresionado con la belleza de Han. Cuando nos conocimos, me sentí perdido en su magnífico físico y extraordinaria belleza. Al subrayar cuán fuerte es la interacción entre los dos, Bursin agregó que sigue fascinada a medida que conoce a Han Ercel. Con esta confesión, puede ver que la relación entre Keren Bursin y Han Ercel avanza paso a paso. Su amistad, que comenzó con su amistad en el set, se convirtió en una actitud romántica y entusiasmó a sus fans. Ahora, con las sinceras declaraciones de Keren Bursin, su relación parece haberse oficializado. La historia de amor de Han Ercel y Keren Bursin también despertó gran repercusión en las redes sociales. Fotos de pareja, fotos románticas y mensajes de amor mutuo incluyen a sus seguidores en esta feliz unión. Es una gran fuente de ilusión para esta pareja, que espera con ansias lo que sucederá en el futuro, para involucrarse en nuevos proyectos juntos. Mostrando un dúo armonioso tanto en el escenario como frente a la cámara, Han Ercel y Keren Bursin parecen estar teniendo momentos especiales nuevamente. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. ¡Qué pena en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! Hola mis queridos seguidores. Buena suerte en nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La confesión de Keren Bursin en el encuentro con Han Ercel Han Ercel y Keren Bursin, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, dejaron huella en las páginas de las revistas con sus relaciones amorosas. El dúo, del que es fan, fue visto recientemente en un evento y llegó una confesión inesperada de Keren Bursin. La famosa actriz Keren Bursin dijo que cuando vio por primera vez a Han Ercel, quedó fascinado e impresionado a primera vista. Han Ercel, que impresiona tanto por su físico como por su belleza, parece haber influido profundamente en Keren Bursin. Bursin dijo a la prensa, quedé muy impresionado con la belleza de Han. Cuando nos conocimos, me sentí perdido en su magnífico físico y extraordinaria belleza. Al subrayar cuán fuerte es la interacción entre los dos, Bursin agregó que sigue fascinada a medida que conoce a Han Ercel. Con esta confesión, puede ver que la relación entre Keren Bursin y Han Ercel avanza paso a paso. Su amistad, que comenzó con su amistad en el set, se convirtió en una actitud romántica y entusiasmó a sus fans. Ahora, con las sinceras declaraciones de Keren Bursin, su relación parece haberse oficializado. La historia de amor de Han Ercel y Keren Bursin también despertó gran repercusión en las redes sociales. Fotos de pareja, fotos románticas y mensajes de amor mutuo incluyen a sus seguidores en esta feliz unión. Es una gran fuente de ilusión para esta pareja, que espera con ansias lo que sucederá en el futuro, para involucrarse en nuevos proyectos juntos. Mostrando un dúo armonioso tanto en el escenario como frente a la cámara, Han Ercel y Keren Bursin parecen estar teniendo momentos especiales nuevamente. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. ¡Qué pena en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.